Música Me llamo Leilana Chawati, soy bloguera, ciberactivista también, como los cibervoluntarios de aquí del STAS y sobre todo centrada en el análisis de la libertad de expresión, de los derechos humanos también en general y más específicamente con un enfoque en la región de Oriente Medio y Norte de África porque conozco bastante bien la zona, soy de origen sirio, aunque soy española también y colaboro con medios como Periodismo Humano sobre todo y también con otros como Global Voices Online, Al Jazeera y soy la responsable internacional de AERCO, de la Asociación Española de Responsables de Comunicación Online y me encanta este tipo de formato en el que todo el mundo tiene la oportunidad de participar en el que cada uno puede también contar cómo está viviendo los cambios de los que todos estamos siendo testigos creo que es muy importante recordar que estas movilizaciones son humanas y que son las personas las que están detrás de la tecnología, que son herramientas y al fin y al cabo para promover cambios sociales que son muy humanos pero es muy importante el hecho de que gracias a estas nuevas herramientas a través de Internet podemos organizar, registrar y compartir en tiempo real todos los cambios que estamos viviendo y participar de una forma activa en ellos desde las movilizaciones que empezaron en Túnez y que han roto de alguna manera los monopolios tradicionales de comunicación en los que los ciudadanos se han implicado en contar y en construir su propia historia y compartirla a través de medios como YouTube que han hecho que llegue a todo el mundo contenidos grabados y compartidos por ciudadanos hasta movilizaciones como las que hemos vivido en España que han sido el ejemplo perfecto de la descentralización de Internet con etiquetas cada vez más dispersas que han empezado con el 15M y el Yes We Can para llegar a la Spanish Revolution y a etiquetas temáticas y geográficas casi imposibles de seguir para las estructuras más tradicionales soy bastante optimista y creo que es muy esperanzador que los propios ciudadanos puedan contar en primera persona los cambios que están viviendo como testigos y conectarse y conocerse sin necesidad de intermediarios cada vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!